Están con una medida de fuerza los trabajadores del Consejo Deliberante porque habían llegado a un acuerdo salarial en base a, bueno, distintas conversaciones de las cuales no fuimos parte nosotros, pero bueno, fuimos testigos de un acuerdo que el día de la fecha, bueno, no se cumplió. Así que tomaron estas medidas de fuerza los trabajadores. No sabemos si no se cumplió porque el municipio no manda los fondos o si hubo un error de cálculos, que por ahí eso surgió del Consejo Deliberante. La verdad que hasta la fecha era un aumento de 2.000 pesos. En fin, base a dos ítems o dos rubros que me decís un error de cálculo y te puede pasar en números dispares, ahora en un número redondo como 2.000. Si cobrabas 40, ahora vas a cobrar 42.000 y listo. Así que bueno, no sé la verdad en qué cuestión está. Con los números que dio la inflación ya de este mes y lo que te da al año, los trabajadores del Consejo Deliberante en su salario por lo menos se ven bastante afectados. Hay una, no sé si dice un ajuste, es una pérdida de la masa salarial con el acuerdo al que llegó UPCN y el SOEM. No sé si lo van a rever porque a la fecha es un 18% lo que ellos están ganando sobre una inflación a la fecha que te da un 24% anualizada. ¿Es culpa, doctor, el funcionamiento del día a día del Consejo Deliberante con las medidas de fuerza de los trabajadores? Sí, efectivamente. Yo quería presentar ahora una ordenanza, bueno, que les doy la primicia. Es por un predio del Cuerpo de Bomberos de Valleviejo, el cual está, digamos, son como, digamos, una nación sin Estado. Tienen de todo menos el terreno. Está en un terreno que es municipal, así que bueno, espero que esa ordenanza dé frutos y que se le entregue definitivamente ese terreno. Bueno, pero ¿a qué viene esto? Que yo lo quería presentar hoy y bueno, no tenemos mesa de entrada, así que voy a ver si directamente por Secretaría del Consejo lo puedo hacer ingresar para no dilatar un poco más esto. Eso y otras cuestiones, menores, mayores, en fin. Las medidas de fuerza se ciñen al paro, no hay toma del Consejo ni otra medida, digamos. Hasta ahora está en el paro. Lo que es la base del UPCN era el Consejo, pidió además de los 2.000 pesos, 1.000 pesos más. Que no sé ahora con estos números que dio la inflación, no sé cuánto más irán a pedir porque está muy desfasado. Así les digo, de un 24% anual, ellos están cobrando un 18. Así que hay una quita ahí de 5 puntos, un ajuste bastante complicado y en estas circunstancias la veo, no sé cuál irá a ser la solución. Primero, la macana, digamos, es que no se cumplió el primer acuerdo. Porque si se hubiera cumplido, podemos debatir y decir, bueno, nos quedamos cortos, veamos para el futuro. Pero no se cumplió el acuerdo ya de este mes, así que en una asamblea de los trabajadores donde estuvimos presentes, ellos mismos dijeron, bueno, no se cumplió el acuerdo, se abre de nuevo la paritaria. No paritaria permanente, sino se abre de nuevo porque el acuerdo está caído. La otra parte, bueno, veremos cuál es lo que sostiene. De los trabajadores del municipio no estoy al tanto, sino por los números que se ven y los cuales mandan, obviamente, el empleado municipal. Encima de cobrar poco, con estos datos de la inflación, está cobrando prácticamente 5 puntos, 6 puntos menos. Con un acuerdo, ojo, es un acuerdo entre los gremios y el municipio. No es que la intendenta dijo, bueno, se les quita 6 puntos. No, un acuerdo de paritaria, muy mal hecho, muy mal hecho, y al cual no se está reveyendo a la fecha. Y ya veníamos con una inflación alta del mes pasado y ahora en junio no va a ser más baja porque los precios de todo ha subido, luz, gas, agua, sumado a la nafta que te genera, que te traslada a precios. Así que, bueno, no me avisó una cuestión fácil para el municipio, salvo que, bueno, como dije y acusé en su momento, ¿qué pasó? La dirigente de UPCN se presentó en el Consejo Deliberante a querer tirar abajo un paro, o sea, nunca antes visto. Y hasta las mismas bases de UPCN la contradijeron ahora en la asamblea pasada en redoblar la apuesta. No queremos ya los 2.000, sino que queremos eso, más 1.000 pesos más. Así que, bueno, veremos. Creo que hay ya un problema de base en los trabajadores, ¿sí? No sé si tendrán problemas con su representación o lo que sea, pero para mí, ya lo dije, UPCN responde al gobernador y no a los trabajadores. ¿Sí? No solo por los acomodos de su jefa gremial, sino por las actitudes de la misma. Así que, bueno, me solidaricé en esa cuestión con los empleados del Consejo, con los datos de la inflación. Veo que no es descabellada la postura de ellos y el reclamo, pero bueno, así estamos ahora.